Por favor, por favor, Anel, por favor, por favor Anel, por favor, por favor, Anel, por favor, por favor, por favor, es un policía Anel, es un policía, es la autoridad, por favor. Yo sé que es un policía, pero este manuel me la dejó ni hablar ni nadie, mira, mira, tiene la risa. Yo estoy grabando, yo estoy grabando, yo estoy grabando, yo estoy grabando. yo estoy grabando no 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 No, 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 Anel, no, Anel, no, por favor, por favor, por favor, Anel, no, 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 por favor, no, por favor, Anel, no, deja al policía, no, Anel, no, por favor, 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 Anel, ¡Por favor, Anel! ¡Por favor, Anel! ¿Qué va a dar al piso? ¡No! Pero Anel, por favor. ¡Tírate al piso! ¡Al piso, cabrón! ¡Por favor! ¡Aléjate!